Dereja, de nuevo Dereja, izquierda, derecha Dereja, izquierda, derecha Dereja, izquierda, derecha Dereja, izquierda, derecha Y ahora todo el mundo A cantar conmigo, les dieron todas las preguntas ¿A dónde les gusta la mujer? Ahí, ahí ¿Y cómo te dan? ¿Qué trago? Así, así ¿Y a dónde te gusta? Ahí, ahí ¿Y a dónde te gusta? Así, así ¿Y a dónde te gusta? Ahí, ahí ¿Y cómo te le dan? Así, así ¿Y a dónde te gusta? Suave, suave, suave Todos, abajo Bajo, abajo Bajo, abajo Muévanlo, suavecito Y vamos, arriba 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 ¡Gracias! ¡Gracias!